La séptima edición del Festival de Cine Inédito se ha presentado la mañana del jueves 15 de noviembre en el Aula de Cultura de Caja Badajoz. No hemos tenido las mismas facilidades que otros años para conseguir algunos títulos que nos hubieran gustado que estuvieran. Sin embargo, como suele decirse, podemos decir que la programación de este año del Festival de Cine Inédito de Mérida vuelve a ser otra vez un viaje, un viaje por el cine que yo creo que es de lo más diverso. Y como suele decirse habitualmente, a lo mejor no están todas las que son, pero desde luego sí son todas las que están. Esta edición pretende satisfacer a los más exigentes amantes del séptimo arte de la ciudad de Mérida y de toda la región. Podréis observar que en la programación hay dos películas que sí se han estrenado ya comercialmente, la película de inauguración, Submarín, y la película que tenemos fuera de concursos, Blancanieves, de Pablo Berguer. Nos faltará la sección Cine y Escuela en el Centro Cultural Alcazaba. Las tres líneas de actuación son, como se ha dicho antes, una de ellas es la masterclass de Bollywood, que ya en la presentación de la semana pasada hablamos ampliamente de ella. Pero, bueno, por recordar un poco, no deja de ser una masterclass impartida por los componentes de Cineasia, que son una empresa que se dedica a la promoción del cine asiático y todo lo que conlleva. Para ello, la masterclass en sí se va a hacer en este mismo lugar y costará de alguna manera de acercar al público que quiera conocer más de cerca lo que es en sí el cine de Bollywood. Un cine de Bollywood que no nos olvidemos que es uno de los de mayor producción mundial en cuanto a películas de largometraje y cortometraje. Como en años anteriores, las proyecciones serán en el Centro Cultural Alcazaba, a excepción de una sesión oficial en 3D, el jueves 29 de noviembre en Cinesa al Foro.